¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter Z. Os echaba de menos en Dragon Ball Fighter Z. Y es que hoy os traigo algo realmente increíble. Tiene Vegeta de Dragon Ball Super en el mapa de Bills, el planeta de Bills, ¿vale? Donde duerme, donde entrena Goku y Vegeta con Whis, todo eso en el Fighter Z hoy. Lo vamos a ver en este vídeo. Además, tengo algo muy importante relacionado con Dragon Ball que voy a comentar, ¿vale? Hemos cambiado la perspectiva de la cámara. Se ve genial esta cámara. No sé por qué ahora mismo la cámara se ve realmente muy, muy bien. Bien, y chicos, vamos a empezar con este gran vídeo de Dragon Ball Fighter Z aquí en el canal. Así que toma asiento, deja tu like, activa la campanita, que empezamos con Dragon Ball Fighter Z. Bien, Janss. Antes de nada, quería deciros que me han regalado este Goku con el ki desgarrado. Y la verdad es que me encanta. Me lo han regalado, color especial, y me encanta. Estaba Vegeta y todo esto, pero es que esta parte, esto me encanta. O sea, para mí es realmente increíble y brutal que me regalen cositas así. Mirad cómo gira Goku. Vale, vamos a hacer una serie de combates, ¿vale? En este vídeo. Con lo cual, tengo una cosa muy importante que deciros antes de comenzar. Y es la siguiente. Me he creado un canal de Mixer. Nos hemos pasado el Pokémon. Lo estamos haciendo genial. Y Mixer es una plataforma de directos como Twitch, la famosa plataforma donde se ha ido Ninja, en la cual tenéis vuestra propia moneda. Podéis ganar monedas y esas monedas dárselas al streamer, ¿vale? Podéis subir de nivel en la cuenta, podéis ganar experiencia. En el chat vais subiendo de nivel según habléis o enviéis GIFs de Dragon Ball o de lo que sea. Es una plataforma que me ha gustado muchísimo, que me creé una cuenta en 2018 o 2017, pero no la llegué a utilizar y ahora la estamos utilizando. Si llegamos a 2.000 seguidores en Mixer, regalaré un Dragon Ball Xenoverse 2 y un Dragon Ball FighterZ, ¿vale? Haremos un sorteo y lo regalaré. Mi Mixer está en la descripción. Podéis entrar, podéis seguirme y disfrutar de todos los directos. Ahora vamos a empezar con el Kingdom Hearts 3 y la verdad es que es realmente brutal. Y quería comentarlo, ¿vale? Dicho esto, también me gustaría, ya sabéis que ha habido una amenaza de aviso de bomba en las oficinas de Nanko Bandai. Me gustaría enviar todo mi más sincero pésame y mi apoyo a Nanko Bandai, ¿no? Para que no pase nada. Bien, chicos, como veis, como os he dicho, si seleccionamos a Super Saiyan Vegetta, tenemos las opciones de personalización, ¿vale? En esas opciones tenemos el traje de Dragon Ball Super, de Broly, el color, básicamente. Eso es un Resade. Resade se le llama al color, ¿vale? Luego tenemos a Vegetta Super Saiyan y a Vegetta Super Saiyan God, ¿vale? Tenemos más estilos, pero estos no tienen nada que ver con el mod. Así que lo que vamos a hacer es luchar con Vegetta, ¿vale? Versus Goku, por ejemplo. De Goku no tengo ningún mod. Y os voy a enseñar el planeta de Bills, que sería en la tierra Kaioshin. A mí los mods de FighterZ me parecen realmente increíbles. Me parecen un trabajo fantástico. Este juego me gusta. Lo que pasa es que no es mi estilo porque yo no soy un gran jugador de FighterZ. Pero creo que si entreno, podríamos llegar a hacer algo realmente increíble, ¿no? Ahí tenemos a Vegetta. Vale. Ahí tenemos a Goku. Mirad el planeta de Verus, ¿eh? Es realmente brutal. Tiene algún defectillo, pero realmente es increíble este modpack, ¿no? Vale. Vale. Vamos a cerrar aquí. Vale. Me ha dado ahí, ¿eh? Ahí me ha dado. Vale. Lo que voy a hacer es... Vale. Vamos a intentar tirarle con un Big Bang. No sé si va a hacer... Vale. No le he parado. No. Vale. Nos cargamos a Goku. Vamos a hacer fases, ¿vale? Combates por fases. Nos hemos cargado a Goku para que veáis la skin de Vegetta. Que realmente es brutal. Pero creo que la skin de Vegetta Super Saiyan God os va a gustar más. Vamos a mirar ahora la skin de Vegetta normal, ¿vale? Aquí tenéis el mando con el que estoy jugando de Dragon Ball. Selección de personajes, ¿eh? No va a haber revancher ni nada. Simplemente selección de personajes. ¿Dónde vamos a mirar la base normal de Vegetta? Contra Goku, que también es algo realmente que llama la atención. Llama la atención bastante. Porque creo que Vegetta no. Vegetta base está el de la saga Saiyan. Pero Vegetta base, tal como en Dragon Ball Super, no está aquí. Con lo cual es algo realmente increíble y que vamos a mirar ahora mismo. Es que los gráficos de ese juego son brutales. Pero no he llegado a cuajar. Para mí, ¿eh? Para los competitivos, sí. Es un gran juegazo. Vale, me ha dado. Me vuelve a dar. Vale. 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 Quiero hacerte un finisher. Se lo voy a hacer de Goku. Ahí está. Se lo ha parado. Vale. Madre mía, nos hemos cargado a Goku. Y nos ha costado un poquito. Porque se ha parado lo que viene siendo los ataques. Super Vegeta. Super Vegeta es the best. Super Vegeta es the best. Bien, chicos. Vamos a salir fuera. Porque ahora vamos a hacer para finalizar el combate final. El combate supremo. Combate supremo con 3 vs 3. Obviamente, como siempre. 3 vs 3. Creo que podría estar bien. Y creo que puede ser algo realmente increíble. Así que nos vamos a ir a iniciar combate. Nos vamos a ir aquí. 3 vs 3. Sin límite de tiempo. Nos vamos a pelear. Vamos a tener que subir el índice de la CPU. Si queremos hacer algo en Dragon Ball FighterZ. Quiero decir, ¿eh? Vale, vamos a ir los Saiyans. No. El Goku base lo tengo. No. One. Vale. Vale, así. No. No tenemos a Whis. Cell. Golden. Vale. Vale, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Madre mía, qué combate se puede venir. Qué combate se puede venir. Recuerdo lo de Mixer, ¿vale? Chicos, estamos intentando llegar a 2.000 seguidores. Lo estamos haciendo realmente brutal. Pero gustaría llegar a Mixer, a esos 2.000 seguidores. Conseguir el partner y que vosotros ganéis monedas. Sería realmente brutal. No, no. 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 Me ha dado Vale, vale, bien fuera No me mates, no me mates Tienes que vivir de feta, eh Vale El masenco, el masenco se lo ha cargado El masenco se lo ha cargado Voy allá, gente Antes de que me mate Vale Vamos Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado, gente Este vegeta Realmente Vale la pena Vale la pena Este vegeta vale la pena Os lo recomiendo a todos Realmente brutal Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más mods de FighterZ Podéis darle al botón de like Eso, seguidme en Mixer Lo tenéis en la descripción En las redes sociales Si llegamos a 2.000 seguidores en Mixer Regalaré un Xenoverse 2 Y un FighterZ Para el que le toque Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima, Saiyans Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao